Yame, la situación, ¿qué está pasando aquí? Que lo hemos unido en esta lucha en contra del vertedero. Bueno, como ya ustedes están viendo, aquí tenemos todos los moradores del sector de biodiversidad, el Tamarindo, con el clamor de que no se les quiera poner este proyecto. Simple y llanamente porque es un proyecto que incumple con la ley 6400, que llama a la preservación del medio ambiente, como también la ley 225 de residuos sólidos y gestión integral. Aquí esto no es un tema político, aquí sabemos personas de diferentes organizaciones políticas que estamos abrazando esta causa en común, simple y llanamente para que a estos moradores, a estos amigos comunitarios no se les imponga un proyecto prácticamente fantasma, porque no cumple con requisitos ambientales como también técnicos. Es un proyecto que actualmente está contaminado, pero no es malo. En este sentido, pues lo que queremos es, como dijo la honorable diputada Isabel de la Cruz, que ponderemos otra zona donde realmente este proyecto esté adecuado. Y nosotros como regidores entonces lo apoyaremos, pero no aquí en el sector de Villa Liberación. ¿Alguien? 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 ¡Gracias!